Aquí te traigo una rosa y del campo la recogí Aquí te traigo una rosa y del campo la recogí La mata que veo llorando, como lloro yo por ti La mata que veo llorando, como lloro yo por ti Qué linda la rosa, más linda el saber Más linda la galia que va a florecer Qué linda la rosa, más linda el saber Más linda la galia que va a florecer No me mire, no me mire, si tienes a quien te creer No me mire, no me mire, si tienes a quien te creer No me mire, no me mire, si tienes a quien te creer No me mire, no me mire, si tienes a quien te creer No me mire, no me mire, si tienes a quien te creer No me mire, si tienes a quien te creer No me mire, si tienes a quien te creer No me mire, si tienes a quien te creer No me mire, si tienes a quien te creer No me mire, no me mire, si tienes a quien me veré. No me mire, no me mire, si tienes a quien me veré.